¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Soy Daniel González, el profe de canto, y estoy acá para darles una mano en esto que tanto nos gusta hacer a todos, que es cantar. Gracias por estar de ese lado. Bien, vamos a continuar con otro ejercicio de vocalización que se llama el WI WI WI. Le decimos el WI 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 WI. Ejemplo. Otra vez. WI 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 W ¡Suscríbete al canal! Muy bien Continuamos Vamos a hacer el El hui hui doble ahora Lo que si vamos a precisar mucho más Regular el aire O sea, inflar, trabar Y ir largando El aire que vamos a necesitar Y no de más para que nos Alcance para toda la frase Porque esta frase se va poniendo cada vez más larga Entonces, ejemplo El hui 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 A los ojos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y el aire como si fuera una cortina largándolo con un mismo chorro con una misma intensidad siempre lo único que hago es deformar la boca para darle distinto sonido pero la cortina de aire debe ser la misma bien ágil ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, felicitaciones, excelente Bien, vamos a ablandar un poquito el cuerpo, movemos los hombros para atrás, muy relajado Movemos los hombros para adelante, hacia el otro lado, bien relajadito, para atrás de a uno Aflojamos el cuello hacia un lado, aflojamos el cuello hacia el otro lado, dejamos que cuelle hacia adelante y giramos hacia el otro hombro Vamos hacia el otro lado Vamos hacia abajo y muy suavemente subimos, estiramos un codo hacia la espalda Vamos con el otro codo Nos relajamos, muy bien Hola, espero que les haya servido todo lo que vimos hoy Nos vemos en la próxima entrega de estos talleres culturales virtuales Gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.